Hola que tal, como estáis? Bienvenidos a este primer vídeo de 2022 Seguramente habéis sido atraídos un poquitín por ese pequeño clickbait de la miniatura ¿Vamos a seguir utilizando Elementor Pro? Bueno, pues ya veremos Y es que en este vídeo os he preparado pues una guía de todo lo que yo creo que va a ser necesario Pues para poder crear distintos proyectos de páginas web dentro de este 2022 Con las cosas que yo creo que más en vigor están Así que va a servir un poquito como guía para cualquier freelance que se quiera poner en marcha ahora Y para saber un poquito por dónde puede tirar, qué tipo de packs se puede hacer, qué tipo de plugins tiene que adquirir Y también para saber y estar preparados a distintos tipos de necesidades que nos pueden llegar a través de nuestros clientes Iba a hacer un esquemita en Illustrator pero he dicho, espera, espérate, espérate Vamos a hacer esto mejor, vamos a hacer una tabla que sea más sencilla de compartir y también más sencilla de editar Y es que durante este 2022 seguro que vemos nuevas cosas que van avanzando Y así podemos ir actualizando esta tablita de plugins, de workflows y demás Dicho esto, vamos a comenzar y bueno, os dejaré el link por aquí abajo en la descripción Para que podáis acceder a esa tabla y copiar o hacer lo que queráis, ¿vale? Para verla en su máximo esplendor Bueno, pues aquí estamos en Airtable Que bueno, es una aplicación que por cierto os recomiendo para haceros vuestras historias, vuestra base de datos Esto es un ejemplo muy sencillito, pero bueno, puede servir para muchas cosas interesantes Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos plugins, tenemos temas, tenemos categorías y tal Y son cosas que he creado para crear en general dos tablas importantes Por un lado tenemos web base, ¿vale? Es decir, ¿qué tipo de núcleos principales a la hora de construir una página web Contemplo yo durante este 2022? Por lo menos los que para mí son los más importantes Por un lado tendríamos Core Basic, ¿vale? Una página web muy sencilla que no necesita un diseño a medida de cada cosa Ni tampoco tiene estructuras complejas de Custom Post Type, Custom Fill, ni taxonomías, ni nada Donde vamos a trabajar directamente con el tema que vimos en el curso básico de WordPress Con Cadence, ¿de acuerdo? Y cualquier tipo de personalización pues se hará a través del menú de apariencia Para personalizar de este tema Cadence Opcionalmente podrías adquirir si quieres Cadence Pro Pues que te permite alguna cosa más Pero en principio para estos proyectos sencillos Con esto me basta y me sobra Tenemos aquí este plan B, este Core Gutenberg Que también se podría llamar Core CrocoBlock realmente, pero bueno Y es un modelo de trabajo donde tenemos una página web Que tampoco requiere un diseño totalmente a medida Al milímetro, ¿vale? Diseñar cada elementito Pero sí que vamos a tener estructuras, ¿vale? Un poco complejas en el sentido de Custom Post Type Campos personalizados, taxonomías Por lo tanto, aunque no tengamos una herramienta Un editor visual así O no vayamos a maquetar el estilo, ¿no? De cada cosa independiente Si necesitamos alguna herramienta que nos permita tener este tipo de estructuras E incluso crear los listados o los filtros, ¿de acuerdo? Así que para este combo Para este segundo nivel Yo utilizaría de nuevo el tema Cadence ¿Vale? Un tema que va genial Y después utilizaría plugins principales Como JetEngine Para crear toda la estructura De Custom Post Type Campos personalizados, taxonomías Utilizaría JetSmart Filters Para el tema de filtrado Y utilizaría JetForm Builder Para los formularios avanzados, ¿vale? Además, de hecho JetForm Builder es un plugin Que casi casi con la versión básica Voy a poder hacer prácticamente de todo O sea que incluso ni siquiera Casi haría falta comprarse la versión Pro ¿De acuerdo? Pero sí que echaría mano de JetEngine Y JetSmart Filters Para complementar, ¿vale? Esas funcionalidades Y seguir diseñando con aspectos básicos de Cadence Cómo se ven las cosas Pero ya sí que podré construir, ¿vale? Esos listados Esos ítems Esos campos Gracias a JetEngine Totalmente compatible con Gutenberg ¿De acuerdo? Por eso se llama Core Gutenberg Aunque le podría haber puesto Core Crocoblock Pero bueno, he querido darle importancia a esa parte De que todo esto es compatible con Gutenberg Que sería el editor de bloques El editor de contenido Que utilizaríamos con este workflow Luego comenzamos con las web base Que ya sí necesitan un diseño a medida Esto lo aplicaríamos a páginas web Que necesitan un diseño a medida Que necesitan estructuras avanzadas En el sentido de custom post type Campos personalizados Taxonomías y demás Y en ese sentido Haríamos toda la maquetación Lo haríamos en HTML y CSS Y todas las funciones en PHP O en plugins, ¿vale? Ese sería el escenario Hacer todo un poco a mano Entre comillas Para ello utilizaría el tema Underscores Underscores es un tema Que podéis acceder a él Desde Underscores.me Y es un tema Es un starter theme Mejor dicho Es un tema en blanco Como quien dice Para que tú a partir de ahí Puedas construir todo Con tus funciones PHP y demás Y además está creado Por el equipo de Automatic ¿Vale? Empresa que siempre ha estado Pues detrás de WordPress y demás ¿No? Con lo cual pues es bastante fiable En ese aspecto En ese sentido Este workflow te obliga Entre comillas A ser tú el que maquetas todo Al igual que poco a poco En la máquina de Branding.com Estamos viendo Pues muchas funciones PHP Muchas funciones de WordPress Cómo funcionan los filtros Los hooks Estamos viendo CSS Etcétera Este sería el escenario Donde realmente Hacemos todo Lo más a medida posible ¿Vale? Así que en ese sentido Estas son las herramientas Que utilizaríamos Y como plugins añadidos Para poder gestionar mejor El tema de estructuras Campos y todo eso Utilizaría ACF Pro En realidad No hay ningún problema Con utilizar JetEngine Y todo esto que hemos comentado antes Pero sí que es verdad Que a nivel de código Ya que vamos a trabajar Con código Veo mucho más Ecosistema Más recursos Alrededor de lo que es Advanced Custom Fields Pro Si es que vamos a trabajar Con código Por el mismo motivo También añadiría FacetWP Para el tema de trabajar Con filtros Todo lo que son Custom Post Type Taxonomía Esa parte de estructura La podríamos crear En nuestro propio plugin Yo creo que sería lo mejor Pero bueno De forma alternativa Podemos utilizar Code Snippets Que ya sabéis Que es un plugin Que nos permite Añadir código personalizado Y por supuesto Para los formularios Yo me quedaría Igualmente con JetForm Builder ¿Vale? Trabajando directamente Con Gutenberg Y teniendo gratuitamente Un montón de funcionalidades Nos iríamos ahora Al modelo D Este que he llamado Core Oxygen ¿Vale? Un tipo de página web Que evidentemente Va a utilizar Oxygen Como motor Como maquetador principal Tenemos una web Que exige un diseño a medida Tenemos una web Que exige estructuras complejas Y que no va a utilizar un tema Porque ya sabéis Que Oxygen No utiliza los temas Y en ese aspecto El combo Que yo utilizaría Sería por un lado Oxygen por supuesto Luego tendríamos ACF Pro Es decir A base de Custom Fields De nuevo Es mi recomendación Para trabajar con Oxygen Al menos de momento Porque es el que más Infraestructura tiene alrededor Y máxima compatibilidad Por supuesto Aquí muchos me diréis Y con razón Que podéis también utilizar Metabox Metabox es un plugin Muy bueno Y tiene también Compatibilidad con Oxygen Solo que A mi modo de ver Al menos de momento Ya esto A nivel totalmente personal Creo que ACF Pues bueno Tiene más cosas Más infraestructura Es más antiguo Tiene más cosas Y yo en ese sentido Seguiría trabajando Con ACF ¿De acuerdo? Pero bueno Metabox también me valdría Para el tema de filtros Aquí no podemos utilizar JetSmart Filters ¿Vale? No podemos utilizar eso Porque estamos con Oxygen Con lo cual utilizaría GridBuilderVP Que es capaz de filtrar Perfectamente Tanto los repeaters Como los EasyPost Como incluso listados Del propio Gutenberg ¿Vale? Así que sería lo mejor Y de nuevo Para el tema de crear Custom Postal Y todo ese tipo de cosas Podemos hacerlo En un plugin propio O en Code Snippets ¿Vale? También A ver También podéis hacerlo Con un plugin como CPTUI ¿Vale? Que es muy fácil de utilizar Y tal Pero bueno Yo creo que no es necesario Ya estamos en un nivel En el que ya que vamos A hacer las cosas limpias Por así decirlo Utilizando los menos plugins posibles Pues bueno Yo creo que con Code Snippets O incluso con un plugin propio Podemos meter el código Sin problemas Y por supuesto Para los formularios De nuevo utilizaría JetFormBuilder Que pues perfectamente No se puede utilizar Con Oxygen Porque diseñamos todo Al final lo diseñamos todo Dentro de Gutenberg E incluso si quisiéramos Meter CSS Dentro del propio Oxygen Podemos utilizar ese StyleOutput Como hemos visto En mi página web hace poco ¿No? Así que este sería Mi combo con Oxygen De lo que es el core El núcleo Y después tendríamos por último Este core de Elementor Que aquí es donde viene Un poquito El clickbait ¿No? De la miniatura de este vídeo Y es que pues bueno Pues sí que es algo Que aplicaría A una página web Que necesita un diseño a medida Que también necesita Estructuras personalizadas Pero en este sentido No he encontrado ninguna razón Por la que deba utilizar Elementor Pro Y es que si tienes La suite de CrocoBlock Hay un plugin Que se llama JetThemeCore Que lo que nos hace Básicamente Es tener Toda la funcionalidad De creación De estructura Del tema O del sitio Directamente Sin tener que utilizar Elementor Pro O sea que incluso también Otros plugins Como Dynamic Content for Elementor También lo hacen Y algunos de vosotros Igual decís Oye vale muy bien Yannick Puedes hacer la estructura Pero que pasa Con todos esos widgets De que vas a tener Ahí bloqueados Con el candadito Esos widgets de Elementor Pro Que pasa con ellos Pero es que Realmente los voy a usar Yo creo que no Y es que un ejemplo de ellos Son por ejemplo Esta página web Que tengo yo instalada En local Que bueno Que parte de un template De los de CrocoBlock Para enseñar un poquito Como funciona Y es una página web Completa Que tiene todo tipo de cosas Y no utiliza Elementor Pro Si nos vamos aquí Al panel de control Veremos Como por ejemplo Todo el tema De la cabecera El footer Yo que sé Los médicos Que tienen su propia single Todo ese tipo de conceptos Está directamente aquí En el menú de CrocoBlock Tenemos CrocoBlock Theme Builder Vale Y desde aquí Creamos todo lo que queramos Aquí está La single No sé qué El footer El header Todo está aquí dentro De manera que No es necesario Utilizar Elementor Pro Y en cuanto a los widgets Que es lo que estábamos comentando Fijaos como aquí Pues me aparecen todos bloqueados Pero es que Realmente voy a usar esto Teniendo CrocoBlock Es decir Teniendo todas las opciones dinámicas De JetEngine Que si los Dynamic Fields Que si los Dynamic Links Los Repeaters Los Listing Grid Los Sliders Teniendo JetElements Como tenemos aquí Que si barras de círculos de progreso Que si comparación de imágenes Que si Tenemos de todo tío O sea ¿Realmente vamos a utilizar Estos widgets de aquí? Yo creo que no Y así que En ese sentido ¿Dónde queda Elementor Pro? Pues no lo sé Yo en mi caso Creo que no lo necesito O sea Yo elegiré Dependiendo de cada proyecto Y tal Como os digo siempre No hay una opción mala Pero A veces Igual me hago una web La tenemos que hacer a medida O lo que sea Pues con Undescores A veces elijo Oxygen Y en el caso De que elija Elementor Porque al cliente le parece mejor O porque necesita hacerlo Un poquito más rápido O lo que sea Vale Utilizo Elementor Vale Pero Elementor Pro No le veo el sentido Voy a utilizar CrocoBlock Casi seguro Porque Si no necesito Diseño a medida Ni estructuras Pues para eso Me voy a las primeras Una cosa básica Entonces en el momento En que yo necesito Elementor Diseño a medida Y estructuras Voy a tener que usar CrocoBlock Y en ese sentido Si uso CrocoBlock No me hace falta Elementor Pro Así que Pues esto Esto es lo que os planteo Evidentemente Aquí podríamos meter Muchas más cosas Vale Evidentemente Podríamos hacer un plan F Vale Con Elementor Pro Pues para aquel que quiera Utilizar Elementor Pro No hay ningún problema Podrías hacer Diseño a medida Podrías hacer Estructuras complejas Aquí utilizaríamos El Hello Elementor Vale Como tema Y aquí como plugin base Pues utilizaríamos Tanto Elementor Como Elementor Pro O sea los dos Elementor Free Y Elementor Pro Y aquí podrías Seguir añadiendo las cosas Te podrías tirar a una CF Pero creo que no tiene sentido O sea Estando JetEngine Y SmartFilters Y lo bien que funcionan Con Elementor Pues evidentemente Yo son los plugins Que utilizaría Al igual que JetForm Builder Y ya está Pues vale Te lo haces con Elementor Pro Pero tened en cuenta una cosa Y es que esto Te va a obligar A un pago recurrente anual Que puede ser pequeño O puede ser muy grande Depende de la licencia Que te pilles Y si ya tienes La licencia de Croco Lifetime De toda la vida Pues algo que te ahorras Para todos los proyectos Así que Bueno Está ahí Pero como os digo Esta tabla Que de paso os lo cuento No tiene como objetivo Ser una base de datos Aquí de todo lo que se puede hacer En WordPress No, no, no Es una tabla totalmente Subjetiva Es un poco mi opinión Y lo que yo tengo Un poco en mi cabeza Y lo que yo utilizaría Así que En ese sentido Siendo totalmente subjetivo Y de lo que yo pienso Ahora mismo Esta fila no me sirve O sea Estos son Las diferentes bases Que yo utilizaría Aunque por supuesto Ya os lo he dicho antes Tenemos mucho 2022 Por delante Y por supuesto Habrá cosas como Bricks Que seguramente evolucionen A un nivel ya bastante guay Hay quien por ejemplo Utilizará Divi Yo ya sabéis Que no soy muy amante De Divi Pues bueno Por circunstancias Si hubiera sido Desarrollador con Divi Durante 15 años Pues igual aquí habría otro Pero bueno Esto ya es a nivel personal Estos son los 5 métodos Que yo os propongo Para tener vuestras bases De WordPress Y para terminar Vamos a ir a otra De las pestañas Que tenemos aquí En esta tabla De Airtable Que es una pestaña Que he creado Con todos los extras Todas las funcionalidades extra Que te puede pedir el cliente Y que plugins ¿Vale? Recomendaría yo Para cada una de esas funciones ¿De acuerdo? Creo que os puede venir bien Igual alguno no lo conocéis Etcétera Y bueno Como os digo Esta tabla puede ir cambiando En el tiempo Pero de momento Pues aquí está Así que si nos vamos aquí A extras Vamos a ver un listado De funciones Que nos puede pedir el cliente ¿De acuerdo? Tenemos por ejemplo Tienda online Con plugins Evidentemente los sugeridos Como puede ser Bookomers PDF Invoice Para las facturas WP Clever Que es una suite Me voy a parar un poquito En esta nada más Para que veáis Que es una suite Súper completa De plugins Para Bookomers Que hacen de todo Desde productos compuestos A precios basados en cantidades Bueno Un montón de cosas Pero Súper importante Que tienen versión gratuita Y es que Cualquiera de estos plugins Yo que sé El Product Composite Products Por ejemplo De WPC Tiene su versión En el repositorio de WordPress De manera gratuita Donde ya se pueden hacer Prácticamente casi todo Yo de hecho Este plugin Lo he utilizado muchas más veces En su versión gratuita Que en su versión Pro Por ejemplo ¿Vale? Y lo mismo pasa Con todos los demás plugins De WPC Fijaos todo lo que tenéis aquí Gratuito Evidentemente La versión Pro Pues te deja hacer más cosas Pero gratuitamente Está muy bien Así que Por eso lo he puesto aquí ¿Vale? La suite de WP Clever Muy interesante Y por último Cadence Email Designer Que nos permitirá También con versión gratuita Poder personalizar los emails ¿No? Los emails de Bookomers A la hora de personalizar Las páginas de Bookomers En Elementor ¿Vale? Y matizo En Elementor Tenemos dos opciones Ya las hemos comentado Alguna vez Tenemos Bulentor Y tenemos ShopEngine En mi opinión Bulentor es mejor Porque permite más nivel De personalización ShopEngine También está muy bien Pero es un poco Como más automático Se parece un poco Yo que sé A Amelia ¿No? Tiene como una especie De interfaz Donde se hace todo Desde una zona de ajustes Pero no metes mano Directamente ¿No? Sin embargo Con Bulentor Sí Así que En ese sentido Si quiero personalizar En Elementor Yo utilizaría Bulentor Que quiero descuentos Condicionales en productos El mejor plugin Que os puedo recomendar Es Conditional Discounts for Bookomers ¿Vale? Hay muchos Si ponéis aquí En el buscador Conditional Discounts Van a salir 4.000 Pero este Para mí De manera gratuita Es el que más cosas Te permite hacer Y el que más me gusta A mí personalmente ¿Vale? Luego tiene versión Pro Por supuesto Que el cliente os pide Cambiar o ocultar precios Dependiendo del rol Pues tenéis también Varias opciones Tenéis una opción gratuita Que es esta Que está muy bien ¿Vale? Para ser gratuita Que es Product Prices By User Roles For Bookomers Gratuita como os digo Y luego Si queréis cosas Un poquito más avanzadas Tenéis el de JIT O el de Bookomers Oficial Role Base Pricing Bookomers Y tenéis Estos dos que os digo Por un lado Como el de Bookomers Oficial Y también el de JIT Estos dos Yo creo que son los mejores A nivel ya Pro ¿Vale? Cuando necesitáis un poquito Más de funcionalidad A la hora de trabajar Con Membership Sites Tened mucho cuidadito Con esto ¿Vale? Ojo, ojito, ojete Membership Site Contenido restringido Esto significa Una página web Como la mía Donde tú te registras Pagas uno de los planes Y accedes A cierto tipo de contenido Ya está Es un Membership Site Con contenido restringido Para eso Para un sitio así Puro Utilizaría Restrict Content Pro Es mi recomendación Recordad que trabaja Con Paypal Y con Stripe Si queréis pasarle Las raras Tendríais que iros ya A los de Bookomers ¿Vale? Bookomers Subscription Bookomers Membership Etcétera Pero bueno Yo recomendaría Restrict Content Pro Como os digo Esta tabla es muy personal Así que es mi recomendación Ahora bien Ojito Membership Site De contenido restringido Pero además Con venta individual Es decir ¿Qué pasa si tú además De tener ese Membership Site Como tengo yo el mío En un momento dado Quieres vender un curso suelto Ponerle un precio En plan 500 pavos Curso suelto No vas a poder Con Restrict Content Pro Y en ese sentido Cambiaría el combo ¿Vale? Mi recomendación sería Utilizar Easy Digital Download Que es un plugin Pensado precisamente Para esa parte De venta individual De productos digitales Individuales Pero que Tiene un par de addons En concreto El Content Restriction Y el Recurring Payments Que convierten Esto En el anterior Membership Site De contenido restringido De manera Que tendríais Un combo De las dos cosas Utilizando esta base ¿Vale? De plugins Así que tened cuidado Y ojito Pensad muy bien Vuestro modelo de negocio Porque pasar De Restrict Content Pro Por ejemplo Easy Digital Download No es nada fácil Es bastante jodido ¿Vale? Porque es que maneja Las cosas de forma muy distinta ¿Vale? Unos son productos Y el otro En este Digital Download Son como productos Son como descargas De hecho ¿Vale? Los contenidos Y en este no En este son contenidos Del propio WordPress Entonces No es fácil pasar las cosas Y los usuarios tampoco Así que Pensados muy bien Qué tipo de proyecto Queréis tener entre manos En el caso de contenido restringido Traspago único ¿Vale? Un modelo de negocio sencillo Que podéis querer tener En plan Por ejemplo Pues eso Que alguien pague X Para ver un contenido Punto Ya está ¿No? Yo utilizaría WooCommerce Como base Y metería el plugin Restrict Ion ¿Vale? Bueno Pongo Ion Porque es la web Y para que lo diferenciéis De otros plugins Que se llaman Restrict ¿Vale? Y este tiene una versión Además gratuita Bueno Podéis usar el Pro Pero la gratuita Os puede valer Si lo buscáis aquí En el repositorio Lo vais a encontrar Ponéis Restrict Y ojo Porque os digo Que hay muchos Y es este ¿Vale? Que tiene como dos corchetes ¿Qué te permite hacer esto? Bueno Pues esto te permite hacer una cosa Con WooCommerce ¿Vale? Siempre con WooCommerce En WooCommerce Tú vas a tener Un producto Que vas a crear Y vas a llamarlo Comprar curso Oxygen Imagínate ¿Vale? Pum Y creas un producto digital Y le pones un precio 300 euros Y aparte Tú te creas un contenido Donde tú quieras Un gasto en post drive Una entrada de Wordpress Lo que quieras Una página de Wordpress Me da igual Y ahí pones tu curso O lo que te dé la gana ¿Vale? Un contenido Y lo llamas Pues curso de Oxygen Y entonces Lo que hace este plugin En el Restrict Es que tú En ese producto Que tú has hecho En el producto de WooCommerce Le dices Oye A toda la peña Que haya comprado Este producto Solo a ellos Les voy a permitir Acceder A ese contenido ¿Vale? Y vinculas Las dos cosas Vinculas el producto De WooCommerce Con un contenido De tu web De manera Que el que lo compra Puede acceder a ello Así que Bueno Es un modelo de negocio Interesante No muy complicado De hacer Con estos dos plugins ¿Vale? Añado también PublishPress Capabilities Que ya sabéis Que es un plugin Para gestionar Permisos y roles ¿Vale? Aunque también se puede hacer Con WPKli Una cosa que me ha venido A la cabeza últimamente Porque Desde que tuvo Aquel fallo de seguridad Hace tiempo Pues dije Me cago A la lecha La siguiente Los permisos Y los roles Lo hago con WPKli Pero bueno Que ya está arreglado Y funciona muy bien Así que bueno Ahí tenéis PublishPress Capabilities También para manejar eso Y seguiríamos Con los sistemas de afiliados Donde aquí no tengo ninguna duda De que mi recomendación Es AfiliiTuber de WP Un plugin que os permite Instalar pues esto En un WordPress Y tenemos un sistema De afiliados ¿Vale? La gente se puede apuntar Y puede recibir una comisión Pues cada vez que te traiga Un cliente Esto tiene un montón de addons Es que es una locura ¿Vale? Para que los afiliados Tengan su propio panel de control Incluso que se puedan crear Como sus propias mini landings Para esa zona Para generar los links de afiliados Bueno Todo ese tipo de conceptos Se hace con AfiliiTuber de WP Y es la mejor opción Sistemas de reservas Interesante Reserva de servicios Por horas y empleados ¿Vale? Marco lo de horas y empleados Porque luego sería diferente ¿No? Que hago por días ¿No? Más orientado a un hotel Esto no Esto sería pues eso Una peluquería Un examen de psicotécnico Cosas así ¿Vale? Entonces para esto Mi recomendación principal Hubiera sido simplemente Amelia o Bugly Pro ¿Vale? Ambos dos están muy bien preparados Me gustan mucho como funcionan Si que es verdad Que Si Amelia tiene todo lo que haces Utiliza Amelia Porque te va a salir un poco más barato Porque Bugly Pro está muy bien Pero casi todas las cosas Van con addons extra Y al final te sale una pasta ¿Vale? Porque cada pequeña funcionalidad Es un addon extra Que tienes que comprar Y cuesta en pasta Entonces A mi me gusta más Amelia Pero si que es verdad Que si te metes con los addons Sueltos Bugly Pro tiene más posibilidades Por ejemplo Yo que sé Para una escape room Por ejemplo Pues Bugly Pro Me gusta un poco más La manera de presentar las cosas Igual en ese caso concreto Pues igual elegí a Bugly Pero normalmente Yo me decanto por Amelia Pero además He puesto este Pero a día de hoy Han mejorado mucho Así que Se merecen estar aquí ¿Vale? Así que Aquí tenéis estas tres opciones ¿Vale? Amelia para todos los casos Yo creo que vale Bugly Pro Cuando necesitáis alguna función específica Desusados Y Jet Appointment Pues bueno Si veis que Vamos Que se adecua bien A las funciones del proyecto Incluso si estáis trabajando Con elementos O ese tipo de cosas Vamos Es una opción muy guay Así que Esas tres Y para reserva por días O semanas Hoteles Todo este rollo Pues hombre Si es un hotel Directamente Motopress Hotel Booking Es el que más me gusta Jet Booking De nuevo os digo Que ha mejorado muchísimo Así que también Lo tendría en cuenta Y por último Bookomers Bookings Cuando empecemos a encontrar Funciones que nos pide el cliente Y no encontremos una solución Con los demás plugins ¿Vale? Porque Bookomers Bookings Al final Es como Tiene tanta base Pegada al propio Bookomers Cualquier cosa que te pueda pedir el cliente La puedes encontrar para Bookomers Y fácilmente se adapta para Bookomers Bookings Te pongo un ejemplo rápido Las facturas Ah quiero facturas no sé qué Bueno pues como esto va con Bookomers Contener el plugin de facturas De Bookomers Ya está Todo funciona Sin embargo Si utilizas otra cosa Que no vaya con Bookomers Pues tendrás que buscarte Un plugin de facturas Para ese plugin De reservas Me seguís un poco por donde voy ¿No? Así que bueno Estas son un poquito las soluciones ¿Vale? Que yo os aconsejo Motopress Hotel Booking Para la mayoría de casos Jet Booking Si trabajáis con Elementor Y si veis que Que vamos Que se adecua bien en funciones Y Bookomers Booking Para esos casos ya un poco más raros Donde tengáis que hacer reservas Ya con cosas un poco más raritas Si necesitéis buscar Otros addons extra ¿Vale? Directorios de empresas ¿Vale? Cuando queráis hacer directorios de empresas Pues os recomiendo dos Business Directory Plugin Y Directories Pro Son mis favoritos Y luego JetEngine Pongo aquí Bueno pues porque también Se puede hacer un directorio ¿No? Y además con el Profile Build Y ese tipo de cosas Bueno lo dejo ahí Como tercera opción Al final esto de aquí Es como una especie de Autorespondedor de Yannick ¿Vale? Cuando a Yannick le preguntéis Oye Tengo que hacer un Membership Site ¿Cómo lo harías? O tengo que hacer un directorio de empresas ¿Cómo lo harías? Pues esto te responde automáticamente por mí ¿Vale? Básicamente Así que estas son un poquito mis opciones Formularios avanzados Pues tenemos dos JetForm Builder Ya lo hemos mencionado antes Y Gravity Forms Que bueno pues sigue siendo un poquito el rey Y se pueden hacer una locura de cosas con ello Ya no solo con esto Sino con la web esta Donde tenéis un montón de addons De Gravity Width Gravi... A ver si lo escribo bien Claro Si no lo escribo mal no sale Esta Gravity Width Donde aquí tenéis estos perks ¿No? Que son addons Donde podéis añadir muchas más funciones A Gravity Forms Muchas de ellas son un poquito De toquetear código Algunas de ellas No todas Pero algunas de ellas Si que hay que toquetear un poquito código Otras no Otras es un plugin directamente Y se pueden hacer un montón de cosas Y cuando encontréis En los formularios de JetEngine De JetForm Builder Del que uséis Una funcionalidad Que por lo que sea No existe Y no lo podéis implementar Yo estoy seguro Que con Gravity Forms Se puede hacer O bien con el básico O bien directamente Con los perks de Gravity Width Así que Ese plan B de Gravity Forms Lo tengo que poner Para el learning Tenemos aquí LearnDash ¿Vale? Que para mi es la mejor opción Ya sé que hay muchos otros Y que están muy bien Pero bueno Como os digo Repito Esto es opinión personal Tengo que elegir uno Y para mi el más completo Es LearnDash Tiene un montón de addons De todo tipo de mierdecillas Que os pueda pedir el cliente Tiene un montón de addons Que lo puede hacer Y si no Además Tenéis este addon Llamado Uncanny Toolkit Pro Que es un addon Para LearnDash Que te permite hacer Todavía más cosas ¿Vale? O sea Entre este Y los propios addons De LearnDash Yo creo que puedes hacer Prácticamente cualquier cosa A nivel de learning ¿Vale? Así que Esa es mi recomendación Marketplace o multivendor Es decir Tener una tienda online Donde los clientes Se pueden crear Como su propia Mini tienda online dentro ¿Vale? Básicamente aquí os recomiendo dos Por un lado está Dokkan Que yo creo que es el más potente Y donde más documentación Vais a encontrar Más recursos y demás Tiene ya mucho tiempo Y buen soporte Así que Dokkan Mi principal recomendación Y luego tengo aquí La recomendación De WLC MP Básicamente Porque además De que es un muy buen plugin Y muy potente Su versión Pro Y también tiene muchas cosas Tiene una versión gratuita En el repositorio Si vais al repositorio De plugins Y buscáis WLC MP Pues lo encontraréis Encontraréis la versión Gratuita de este Aquí está Multivendor Marketplace Solution for Book Commerce Y bueno Tiene esta versión Que tú la instalas Y bueno Pues puedes ir haciendo cosas Según tú Pues puedes luego ir añadiendo Funcionalidades avanzadas Y extensiones ¿Vale? Así que bueno En principio Que os recomiendo esos dos ¿De acuerdo? Mi primera opción Dokkan siempre Pero bueno Luego tenéis este otro Áreas privadas Mira Yo Si el proyecto Es básico De estos como Que hemos dicho antes El A El B Todos estos O incluso Es que me da igual Realmente con cualquiera De ellos me valdría también Yo Recomendaría utilizar VP Customer Area Así que es verdad Que no vas a tener Un nivel de personalización En cuanto a diseño Muy grande Siempre lo puedes hacer Con CSS Pero a nivel de funcionalidad Es muy sencillo implementarlo Y tiene muchos addons Interesantes Así que Siempre que sea cuestión De compartir Digamos Ficheros Archivos De descarga Con los clientes Por ejemplo Que se bajen las fotos De un fotógrafo O que se bajen Documentación Unas facturas O incluso También hay addons Por ejemplo Para compartir Con muchos usuarios A la vez Por ejemplo Si quieres mandar Una circular O cosas así Yo utilizaría VP Customer Area Me parece Me parece super guay Me parece la mejor opción Con un montón de addons Interesantes Y para mí Es la mejor opción De todas Este de aquí Tiene versión Por cierto Tiene versión gratuita VP Customer Area También podéis encontrarlo En el repositorio Tiene versión gratuita Solo que Hay alguna cosita Que no te deja No te deja hacer Vale Entonces bueno Depende de tus Necesidades Pues tendrás que ir a la de pro O no Ahora bien Si lo que queréis hacer Es un área privada De contenido Puramente Típico Que por ejemplo Puedes acceder a una lista De tus propios post O bueno Cositas de ese tipo Pues aquí sí que os puedo Recomendar JetEngine Ya hemos visto Que con el profile builder Con esa funcionalidad Podemos tener un área privada Y demás Y usando también El plugin de Public Express Capabilities Para manejar un poquito El tema de los roles Y tal Se pueden conseguir cosas Pero en cualquier caso Si el área privada Va a ser de documentos De descarga de archivos Y ese tipo de cosas Yo seguiría recomendando VP Customer Area Siempre Para gestión de newsletter Y siempre y cuando Lo queramos dentro Del propio WordPress Os recomiendo De newsletter plugin Para mí es un plugin Vamos Excepcional ¿Vale? Es una locura Sí que es verdad Que no siempre queremos esto Ojo Esto es para cuando Lo quieras meter Todo dentro de tu WordPress Muchas veces Y de hecho Creo que muchas veces Es hasta mejor Lo que queremos es Tenerlo fuera ¿No? Es decir Tenemos un servicio En MailChimp O el que sea Gestionamos ahí Y simplemente conectamos ¿No? Con WordPress Pero esto no Esto va un poco Un paso más allá En el sentido de que Dentro de tu propio WordPress Vas a tener ya la interfaz Para diseñar los emails Para ver esas estadísticas Para todo Es un plugin cojonudo Muy potente ¿Vale? Así que en el caso De que el cliente Os pida tener dentro De vuestro propio WordPress Ya directamente Toda la gestión De la gestión de los newsletters Yo utilizaría este plugin ¿Vale? Cuando queramos hacer Migración de contenidos Tenemos al todoterreno De toda la vida WP All Export Import ¿Vale? Lo hemos probado un montón de veces Es muy potente Funciona con todo Diría yo Pero sí que es verdad Que a veces Con cositas un poco peculiares Como pueden ser Yo que sé Unos repeaters Unas galerías Cosas así Hemos estado comentándolo Hace poco en Discord Por cierto Por ejemplo De JetEngine Hay una recomendación Mejor que este ¿De acuerdo? Que sería Este otro que os pongo aquí Ultimate CSV Import Export Este plugin Digamos que Lo que hace Es lo mismo que el anterior Solo que está más enfocado En la compatibilidad Precisamente con JetEngine Y aboga Por poner Precisamente esto Y publicitarse de esta manera En todos los sitios ¿Vale? Ellos trabajan Directamente con JetEngine Como veis aquí Repeater fields Gallery Etcétera Entonces Si tenéis cualquier tipo de problema A la hora de importar algo Con JetEngine Bueno O con ACF Que también es compatible Con algún campo raro ¿De acuerdo? Podéis utilizar Este WordPress Ultimate CSV XML Importer Pro Vaya nombrecito Eso sí También os digo Que tiene versión Lifetime ¿Vale? O sea Un Limited Domain And Lifetime Free Support Con lo cual Ni tan mal Ojo ¿Vale? Así que sería Un plugin a tener en cuenta ¿Vale? Y por cierto Ahora que estoy viendo aquí La compatibilidad Con WPML Vamos a completar la tabla Con una fila Que no tenemos puesta No sé por qué no la he puesto Que es Multi idioma ¿Vale? Siempre que el cliente Nos vaya a pedir Multi idioma La única solución Que os voy a recomendar Es WPML ¿Vale? No sé si ni siquiera Si lo tengo Si, metido Lo tengo metido El plugin Pero no lo tenía aquí En funcionalidad Así que Siempre que os pida Multi idioma WPML ¿Por qué? Pues porque Es un plugin Que vamos a comprar Vamos a reutilizar En muchos proyectos Seguramente Así que tampoco es cuestión De comprarse 20 plugins Distintos de multi idioma Vamos a intentar tener uno Ya que lo vamos a pagar Seguramente Porque todos los plugins Desde el Polilang Hasta el Translate Press O sea Cualquier plugin A nada que tengas Una web medianamente compleja Con campos y cosas así Tienes que irte a la versión Pro ¿Vale? Directamente Y el único Que aguanta todo Aunque es un coñazo Y es muy feo Es WPML Es que lo aguanta todo Lo aguanta todo Así que yo me iría A por esto directamente No os voy a recomendar Ningún otro ¿Vale? Ningún otro Así que Multi idioma WPML Pasamos a SEO Donde tenemos herramientas Como RankMath Ya lo conocéis Un poquito la alternativa A Joost ¿Vale? Me gusta Más la interfaz y tal Tenemos SiteKit by Google Que bueno Este plugin Realmente está un poquito Para importar Y poder gestionar Las estadísticas Y los datos Tanto de Analytics Como Sars Console Como AdSense Como incluso PageSpeed Dentro de tu propio WordPress Pero a mí también A veces me es útil Para clientes Pues que igual Que quieren Conectar Todos estos servicios Y lo quieren hacer De forma sencilla Y no tienen que meter Ahí un código En el header O antes del body Que para nosotros Es una chorrada ¿Vale? Meter esos scripts Pero bueno Que es una opción También muy interesante Muy sencilla Para el cliente Y metiéndole Este plugin Que es de Google ¿Vale? Es oficial de Google Pues puedes Primero conectar Todos estos servicios Y segundo Pues también tener acceso A esas estadísticas Directamente desde el panel De WordPress Así que bueno Puede ser interesante Yo lo dejo ahí Luego tenemos Microsoft Clarity Lo he metido aquí en SEO Aunque realmente es más de UX ¿Vale? Más de usabilidad De interactividad Mejor dicho Porque Microsoft Clarity Para el que no lo sepa Pues es un servicio gratuito De Google ¿Vale? Como si fuera Google Analytics Solo que está enfocado En lo que hace el usuario En su comportamiento En qué sitios hace click Dónde Pues eso Dónde se marcha Qué cosas ve Dónde hace scroll Y graba la sesión Por así decirlo De los usuarios Y de esa manera Pues tenemos acceso A un montón De cosas interesantes Así que sería un poquito Más de UX Que de SEO Pero bueno Que es muy interesante Y por supuesto Hay un plugin gratuito Para conectarlo Para conectar tu cuenta De Clarity Con WordPress Y lo veo Algo muy interesante Y por último Tengo SEOPress Que ya os he dicho Que mi opción principal Es Rank Math ¿No? Y esto sería otra alternativa Que la he utilizado menos Pero que me ha gustado mucho ¿Vale? Lo que he ido probando Así que Es una herramienta Que os puedo recomendar Perfectamente ¿Vale? Claro ¿Qué pasa? Pues que yo ya tengo Yo ya vengo de antes Y en la agencia Tengo ya muchos proyectos Con Rank Math instalado Entonces no les voy a cambiar Ahora el sistema Pero para los nuevos Que vienen Ojo eh Para los nuevos Que vienen No importaría para nada Pasarme a este SEOPress ¿Vale? Así que Echadle un ojo Porque está muy interesante Como plugin de SEO Y vamos terminando Nos vamos con la optimización ¿Vale? Dos modos de optimización El primero El clásico ¿Vale? Donde utilizamos plugins Como UEP Rocket Que a día de hoy Pues para mí sigue siendo el rey Sobre todo en el tema de gestión de caché Siempre y cuando No tengas late speed En el servidor ¿Vale? En ese sentido UEP Rocket trabaja muy bien Y hace muchas cosas Aunque No está de más Combinarlo con Autoptimize Porque es que Autoptimize a mí me gusta mucho Como trabaja el tema De la modificación de archivos De la combinación Bueno Ese tipo de cosas Que no son De la caché ¿Vale? Me gusta mucho como trabaja Y de hecho Podéis encontrar un artículo Si ponéis Autoptimize UEP Rocket En Google Encontraréis Varios Podéis Encontrar varios artículos De la propia página De WEP Rocket Donde se habla De cómo utilizar ambos Y de las ventajas Que puede tener esto Porque puede que te guste Como a mí Cómo trabajar algunas cosas Autoptimize ¿Vale? Así que se pueden Conjuntar perfectamente Y luego tenemos PerfMatters también Lo pongo aquí porque Para mí también es un recomendado Me parece muy bueno Y funciona muy bien Optimiza muy bien los sitios Así que Así que era una otra recomendación Y Para todos aquellos Que no os queráis comer la cabeza Que tengáis igual un proyecto En Elementor Que os esté ahí Volviendo locos Que estáis intentando optimizar Pero Se rompe algo O no conseguís hacer Las cosas que Necesitáis hacer O os parece muy complicado Este tema Podéis utilizar un servicio Llamado Nitropack Nitropack es un servicio Que igual No llega O sea En cuanto a números Va a salir bastante bien Parada la web En plan Sin hacer nada En cuanto a optimización Pues también bastante bien Igual no llega Al máximo Que puedes alcanzar Utilizando cosas más manuales Como los plugins Que hemos mencionado antes Pero A nivel de usuario Es la hostia Porque lo instalas Y ya está Es que lo hace Lo hace el todo No tienes que tocar nada Y vas a tener una web Mucho más optimizada Se controla todo Desde esta página web Realmente O sea Tú lo que haces Es instalar un plugin Para conectar el servicio Pero se gestiona todo Desde aquí Y luego bueno Hay distintos planes Podéis probarlo gratuitamente Eso es lo bueno Tú puedes probarlo gratuitamente Tenéis hasta 5.000 páginas Visas de página al mes Y un giga De ancho de banda De CDN Cuando esto se gasta Pues ese plan gratuito Ya no te funciona ya Y tienes que esperar El siguiente mes O pasarte de plan ¿Vale? Pero vamos Que yo os recomiendo Que lo probéis Para echarle un vistazo Porque es bastante interesante Y luego desde el panel Podéis gestionar de todo Que sepáis que esto Funciona con todo No solo con Wordpress Es que como es un servicio Como no es un plugin Que está en tu web Pues claro Es como una capa externa Que gestiona las cosas Así que podéis meterlo En un magento En un custom website Donde queráis Realmente ¿Vale? Así que bueno Es otra opción Sobre todo para aquellos Que quieran algo rápido Y sin tener que comerse la cabeza Y vamos terminando Con seguridad Por un lado Donde bueno Tenemos Wordfence Itheme Security Y WP Server Security Que bueno Son tres planes Que a mi me parecen muy buenos Yo recomendaría Wordfence Aunque su interfaz Es un poco feucha No me gusta Pero ya me he acostumbrado a él Y me funciona bastante bien Y nada Para las cosas básicas Yo creo que van genial Tened cuidado Cuando queráis Algunas cosas Igual más concretitas Como por ejemplo Yo que sé Pues que si queréis Bloquear IPs Rusas De no sé dónde Pues muchas de esas cosas A veces van en la versión Premium ¿No? Con pequeños addons ¿Vale? Así que bueno Depende de lo que queráis Fijaos bien lo que tiene cada uno Depende de lo que vais a usar Porque hay algunos Porque hay algunos que lo tienen En la Premium Otros lo tienen en la gratis Y otra cosa no la tienen Y la tienen en la Premium Así que intentad Echar un vistazo primero Por supuesto A lo que queráis hacer Y terminamos con Servicio de mantenimiento web Donde bueno Esto no es un plugin Aunque si necesitas un plugin Para conectarlo a tu WordPress Pero bueno Ya sabéis Se trata de Manage WP Un servicio Donde podemos meter Todas nuestras páginas web WordPress Para gestionar los plugins Actualizarlos Mirar su seguridad Etcétera Yo tengo En la agencia Tenemos el plan El tope El pro Para todas las webs Y tenemos Es que tenemos de todo Tenemos backups Cuando queramos O diarios O programados Informes para enviar al cliente Tenemos hasta Rastreo de palabras clave Hace bastantes cosillas Está bastante guapo Y yo os aconsejo Utilizar esto Sobre todo Si vais a ofrecer Servicio de mantenimiento Me parece Una muy buena decisión Tener entre Vuestras herramientas Este Manage WP Así que nada Ya lo habéis visto Os dejo el link Por aquí abajo De esta tablita Por si le queréis echar un ojo Y además Que ya os digo Seguramente Evolucionará Y alguna cosa cambiaremos Durante este 2022 A ver que sorpresas Nos vamos encontrando Pero en principio Pues esta es mi recomendación Y respecto a la parte Del clickbait De la miniatura Pues ya lo habéis visto Yo es que no encuentro Una razón ahora mismo Para utilizar Elementor Pro Elementor normal sí Porque su interfaz Está muy bien y tal Incluso te vas a encontrar Con clientes que quieren Elementor Pero la Pro Realmente Te hace falta La Pro Con las herramientas Que tenemos hoy en día Pues quizás no Ya no solo con CrocoBlock Incluso ya os digo Dynamic Content for Elementor También te permite Crear todo el sistema De plantillas Y hay algún otro Por ahí también Yo bajo mi punto de vista Pues evidentemente Tengo proyectos con la Pro Y ahí van a seguir Pero los nuevos proyectos Que entren y tal Yo creo Que teniendo la suite De CrocoBlock Ya no nos hace falta Mucho más Nada más Muchas gracias Espero que os haya gustado El vídeo Y que bueno Hayáis descubierto Alguna que otra herramienta Y nada Nos vemos muy pronto por aquí Muchas gracias Hasta luego Agur Apúntate a la Academia De la Máquina Del Branding Y aprende Blender Desde cero Materiales Texturas Iluminación Esculpe un perrito Y echa un líquido Sospechoso Encima de una lata Yo soy más de Wordpress Pues no pasa nada Porque tienes cursos De Elementor De JetEngine De Wordpress De CrocoBlock De WooCommerce Y ahora tenemos El curso de Oxygen Pero hace falta saber CSS Pues no te va a venir Nada mal saber CSS No Y por eso tenemos ahora Un curso de CSS Donde te van a quedar Todos los conceptos Muy claros Y antes de que me lo digas Si eres un auténtico Paquete diseñando Aquí tienes un curso Completo De diseño gráfico Donde vas a aprender Todas las técnicas necesarias Para realizar un montón De trabajos Diseño de flyers Composiciones Manuales corporativos Logotipos Seguramente ahora estarás pensando Que estos cursos Cuestan miles Si no millones de euros Pero ¡Pum! Apúntate por tal Solo 10 pavetes al mes Y accede a todos los contenidos De la academia El laboratorio Los recursos del taller Y por supuesto Nuestra comunidad de Discord Donde tenemos canales exclusivos De ayuda para los miembros Y si coges el plan anual Hay un descuentito Yo lo dejo caer Y si risco Leapos